Música 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 ¿Cuál es el estereotipo de las mujeres? Un estereotipo, las mujeres son muy suscetibles No, no No es cierto, las mujeres no son suscetibles me acabas de decir no sabía que fueras tan susceptible tú eres mujer o no eres la mujer tú acabas de utilizar un estereotipo para fortalecer tu argumentación el estereotipo que utiliza el machista para agredir a una mujer la mujer es muy sensible la mujer es muy débil susceptible no es un sinónimo no es un sinónimo de debilidad ni es un sinónimo de sensibilidad como tal no, no la susceptibilidad puede recaer en una irritación pero no quiere decir que eso te haga débil todos podemos ser irritables yo estoy hablando de debilidad estoy hablando de machismo y yo te estoy diciendo que susceptibilidad al querer fortalecer un argumento usando el estereotipo eso se convierte en un machismo hay libros que se llaman micromachismos que fue súper útil para visibilizar estos machismos cotidianos que no son micro son machismos cotidianos ¿qué hacemos? ay es que está en sus días es que es muy susceptible es que es muy sensible ¿qué pasa? que los hombres machistas no están acostumbrados a que las mujeres argumentemos ¿verdad? que tengamos un punto en la mesa y entonces recurres como lo decís que ahorita recurres a un calificativo me calificas ni me siento débil ni me siento lastimada ni mucho menos pero me encanta que suceda así la conversación porque vamos poniendo el nombre a temas de los que estamos hablando otro machismo o sea yo no te he calificado ni he ido al estereotipo de ninguna manera pero tú sí lo hiciste por eso se convierte y tú me acabas de decir que no me has calificado y si la calificaste pero no pasa el estereotipo no claro fíjate una participación una participación niña la calificaste como machista y al mismo tiempo me adjudicaste el tema machista y también antes dije si tú recuerdas que todos y todas somos machistas y yo también y que muchas feministas también y eso me llama la atención que tomaras porque no lo estoy haciendo que tomaras un meme un meme